... ¡Suscríbete al canal! 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 La ciudad de Bogotá Es que hay un equipo que está en la ciudad. Los que están en la zona de la Catriz y a la zona de la Primavera que está en la Valdez para el Clueyste y la Primavera de la Castellia. Gracias por ver el video.